Vamos a cambiar un poco, pero solo un poco, el enfoque. José, pudiste hablar con Rogelio Iburú, él es director de Memoria Histórica del Paraguay, es el hijo de Agustín Iburú, un histórico dirigente del Movimiento Popular Colorado, o sea, un luchador contra Stroessner, incluso dentro de un partido que apoyaba a Stroessner, lo que era realmente más difícil, ¿no? Sí, sí, la nota, escuchémosla, es muy interesante, y al final podemos hacer algunos comentarios. Pero realmente vale la pena. Bueno, estamos con Rogelio Iburú, él es titular de la Dirección de Memoria del Ministerio de Justicia del Paraguay, y sobre todo es un compañero comprometido con la lucha por los derechos humanos, ha sido víctima no solo de la dictadura de Stroessner, sino también de la Argentina, en el caso de su familia fue tratado en el juicio por el Plan Cóndor. Y bueno, hoy queremos preguntarle fundamentalmente sobre su labor. Yo entiendo que hace más de 15 años que dedica prácticamente su vida a la búsqueda de los restos de los compañeros desaparecidos por la dictadura de Stroessner. Bueno, un gustazo tenerte con nosotros y quisiéramos conocer más de ese trabajo, que no es solo tuyo, pero bueno, que lo has encabezado. Muchas gracias, José. Un gusto también estar contigo en este espacio y verte además a través de las cámaras, gracias a la tecnología. Cuando empecé este trabajo, esta tecnología no existía hace 18 años. Así que tenemos esta herramienta que es importantísima, fundamental, para conversar, para charlar, para analizar cómo van las cosas. Efectivamente, nosotros, hay que saber, porque hablando de Paraguay, hay que precisar bien de que Stroessner fue el primer gran dictador de Latinoamérica en el cono sur. El golpe, ahora, al 4 de mayo, se cumplen 70 años del golpe de un militar que sirvió a los intereses del Imperio del Norte y que a partir de ahí se fueron construyendo dictaduras en toda América Latina. Porque en el 54 empezó la dictadura astronista, que fue un militar seleccionado por el Imperio para ser punta de lanza de todas las atrocidades que se cometieron en el terreno de los derechos humanos, principalmente para eliminar a todos los dirigentes políticos, civiles, estudiantiles, sindicalistas, todo lo que constituía un obstáculo para el régimen que padecemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Este modelo capitalista de extractivista, discriminador, expulsador y sobre todo explotador de los pueblos. Y bueno, entonces hace 18 años estoy buscando a los desaparecidos, primero desde la Comisión de Verdad y Justicia, porque Paraguay fue también un país que construyó, gracias a la lucha de los compañeros, esa comisión. Y a partir de ahí se empezó a buscar a los desaparecidos, yo inicié mis tareas ahí. Después, cuando concluyó el trabajo de la comisión y entregamos el informe final a los tres poderes del Estado, entonces empezamos a trabajar en la Defensoría del Pueblo. No, el gobierno de aquel entonces no creó la Secretaría de Derechos Humanos, que era una de las primeras recomendaciones de las casi 200 recomendaciones de la Comisión. Entonces estuvimos ahí trabajando durante cuatro años y posteriormente a eso, en el Ministerio de Justicia se creó esta dirección de la cual soy titular hasta el día de hoy. Pero por supuesto, haciendo un trabajo contra la corriente, porque hasta el día de hoy no tenemos presupuesto y la voluntad política se ve justamente y se expresa en el presupuesto, en el compromiso político que tiene un Estado para hacer los trabajos. Entonces, bueno, crearon esa comisión y me dejaron ahí abandonado como quien diría a mi suerte y yo peleando por todos lados, como esos músicos que están por la calle pasando el sombrero, estoy así trabajando desde hace tanto tiempo y así todo y de eso realmente me puedo enorgullecer porque es un esfuerzo mío pero también de muchos compañeros que han aportado gratuitamente toda su capacidad, su tiempo, su esfuerzo, sobre todo jóvenes. Yo me he recostado en los jóvenes, en los jóvenes de las universidades, en los jóvenes trabajadores, en los jóvenes profesionales, tanto de las ciencias sociales como de fotógrafos, audiovisualistas, técnicos en el manejo de tecnologías, etc. Y bueno, gracias a todo eso hemos logrado conseguir lo que conseguimos hasta ahora, que haciendo un resumen serían como 44 cuerpos exhumados. Logramos un convenio con el equipo argentino de antropología forense, que a su vez permitió, gracias a la ciencia y a la pericia y al trabajo en conjunto con estos compañeros de Argentina, hemos logrado identificar a cuatro compañeros desaparecidos que ya no están desaparecidos y que han sido víctimas ellos, los cuatro del plan Cóndor. Y hemos logrado también crear una base de datos genéticos de familiares, que lo compartimos con el equipo argentino de antropología forense, y también hemos logrado realizar un perfil genético de la población paraguaya que es inédita en Paraguay, nunca antes existió, y esto es importante decir porque gracias a este perfil de la población paraguaya, también de ahí la fiscalía paraguaya, o sea la justicia, tiene la posibilidad de avanzar en las investigaciones de crímenes complejos y en los juicios, por ejemplo, de filiación. Bien, entonces, como esta, como esta era una necesidad para poder identificar a los desaparecidos, lo hemos realizado, y como te digo, gracias a insistir, insistir permanentemente para conseguir esos recursos y poder realizarlo. A partir de ahora, como además hubo una pandemia que duró dos años, yo me dediqué a investigar por todo el territorio nacional y sigo viajando. Tengo alrededor de 30 sitios donde ir a excavar en búsqueda de los compañeros. Y esto, desde luego, necesita un presupuesto porque ya conformamos un equipo de trabajo. No me puedo ir yo solo y cuatro paleros, sino que tenemos que ir con un equipo en el cual está la fiscalía, que desempeña un papel importantísimo porque cuando hacemos estos trabajos tiene que estar cuidado y protegido por la justicia, porque la idea, desde luego, es que la justicia investigue, le corresponde a la justicia investigar quiénes han sido los culpables de estos crímenes de lesa humanidad. Y aunque hayan muerto, desde luego, lo mismo, sirven los juicios por la verdad porque de ahí se saca material para reescribir la historia, porque una de las cosas que quisieron estos regímenes es, además de eliminar a las personas, enterrar esas historias para que nunca más se conozcan y así los pueblos queden sin la historia verdadera, sin esa historia de lucha de tantos compatriotas. Hablando de historia común, ¿por qué no nos cuentas quién era tu padre y qué expectativa tienes todavía de en cuenta? Sí, mi padre fue un médico, médico joven, que empezó su lucha estudiantil dentro del Partido Colorado. El Partido Colorado es como el partido peronista en Argentina. La gente que le integra, bueno, como es un movimiento amplio, hay gente de izquierda, de centro, de derecha. Mi viejo fue un luchador joven, podría decirse, si lo vamos a tratar de encasillar ideológicamente, era de izquierda, y conjuntamente con otros compañeros médicos, la primera acción de ellos fue denunciar las barbaridades que se estaban cometiendo en las comisarías y renunciaron. Ellos no aceptaron comprometerse con eso porque los militares de la época, los policías creían que los médicos firmasen certificados falsos, en la que, por ejemplo, Rogelio Ueburú, José Schulman, caían ahí destrozados físicamente, las habían torturado salvajemente y querían que los médicos pongan, que le atropelló un camión, un colectivo, que le pateó un caballo o cualquier cosa. Y ahí empezó la lucha. Bueno, papá era un hombre, además era temperamental, le dio una soberana trompada al director del hospital, frente al jefe de policía de Asunción, que les trató, los denigró, le dijo, ustedes mediquillos a la altura de mis zapatos, van a hacer lo que yo les diga, y papá se le plantó, le dijo, señor general, usted está absolutamente equivocado. Y ahí vino el director del hospital, le agarró la solapa a papá, y papá le dio una trompada, le revolcó por las escaleras del hospital. A partir de ahí, digamos, hubo un quiebre, y ya le expulsaron a papá del hospital, ya estuvo perseguido en Asunción, entonces tuvo que ir al exilio, y detrás de ellos nosotros quedamos chiquititos, mi mamá, con mi hermano y yo todavía, cuando eso teníamos cuatro años, fuimos al exilio y permanecimos ahí, hasta que cayó el régimen. Pero antes de que caiga el régimen, en el año 77, un día 9 de febrero del año 1977, casi a un año después del golpe del 24 de marzo del 76, en la Argentina, en pleno ejercicio del plan Cóndor, las dictaduras latinoamericanas, que empezaron a, no solamente a vigilar, a perseguir, sino que a secuestrar para intercambiar a los presos, papá los secuestraron en Paraná, en Chorrios, donde estábamos viviendo, los trajeron a Asunción, y bueno, pude, gracias a la colaboración de mucha gente, algunos arrepentidos y otros, qué sé yo, porque me gané la confianza de ellos, me contaron con el detalle de cómo fue ese traslado, por qué vías, en qué medio, etcétera. En resumen, a papá lo tuvieron un mes más o menos vivo, y después Estronel lo interrogó personalmente con su primer anillo de militares y civiles, y ordenó su asesinato, y el lugar donde lo enterraron es todavía donde, hasta ahora no sé, pero tengo tres lugares posibles que necesariamente tendré que ir a buscar. Y digo necesariamente, además, porque ya te comenté antes, los 30 lugares, y como no estoy teniendo apoyo del Ministerio, y más todavía ahora con este gobierno, porque eso también, José, hay que contar a los amigos de toda Latinoamérica, Ustedes ahora recién tienen a un Millet, nosotros venimos replicando a ese Millet desde que cayó Estronel en el 59, solamente tuvimos una ventana de casi cuatro años, de un gobierno que fue de aquella persona que ustedes le conocen como el Monseñor Fernando Lugo, que duró apenas ese tiempo, y después, bueno, nuevamente volvimos a tener presidentes y ministros, pero todos herederos políticos y biológicos del régimen estronista. Así es que no tengo gran esperanza de que ahora obtenga esa ayuda del Estado paraguayo, por eso te dije al principio que quería charlar contigo, porque estoy pensando que ya esta etapa de haber conseguido y haber logrado estos, entre comillas, logros que hemos tenido, como te dije, yo creo que ya es necesario de que utilice un poco más agudamente mi ingenio, mi creatividad, y tal vez tenga que salir del Estado para obtener ayuda desde afuera para poder proseguir los trabajos en cantidad y en calidad. Eso es lo que estoy pensando en este mismo momento, José. Nosotros, bueno, la coordinadora tiene organizaciones desde Estados Unidos, Venezuela, países que hoy están más abiertos, así que colaboraremos con mucho gusto, ¿no? Y solo quería decir, bueno, gracias por la nota y algo que aprendí en Chile, que mientras los compañeros vivan en su corazón no desaparecerán, ¿no? Así que tu trabajo es imprescindible. Hace unos 14 años visité a Lugo y también te conocí. Y recuerdo incluso que con Lugo habíamos hecho acuerdos de colaboración que no llegaron a conventarse por el golpe. Entonces, que bueno, muchísimas gracias y libre les queremos, que está siempre abierto a conocer la realidad paraguaya. Abrazo, gracias. Muchas gracias a vos, José. Un gran saludo a todos los que seguramente nos van a escuchar. Y bueno, estamos acá firmes siempre en la lucha. Que aunque sea difícil y mucha, estamos para encontrar la felicidad porque la felicidad finalmente habita en nuestros corazones porque tenemos ideales superiores a la miseria humana en la que estamos viviendo.